Me gusta el arte, me gustan las luces, me gusta el doblaje, pero mi sueño es el escenario, las luces, estar acá. ¿Con qué nos vas a deleitar? Bueno, a lo mejor te podría decir que vengo a hacer el ridículo, pero voy a dar lo mejor de mí. Bueno, si me decís eso yo me voy a sentir identificada porque hace 52 años que lo hago, así que no te preocupes. Bueno, podrás darme muchos datos entonces. Lo mejor de vos. Lo mejor, exacto. Voy a hacer imitaciones, voy a hacer algo con dibujos animados y bueno, espero les guste. Bueno, ojalá que sí, te deseo todo lo mejor y adelante. Gracias. Hola. ¿Cómo están? Buenas, buenas. ¿Cómo te va? Yo muy bien, pero muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Ernesto. Ernesto, contame, Ernesto, ¿qué venís a hacer para nosotros? ¿Qué te trajo hasta vos, Talent? Guau, bueno, luchar contra los miedos, hacer lo que me gusta y bueno, siempre he tenido pasión por lo que hago. Tengo cuatro años que llegué a Calaplata, soy venezolano, de la misma ciudad, tierra y país de José Luis Rodríguez, el Puma. ¡Anda! ¡Qué chévere! ¡Qué bonito, qué bonito Argentina! La mujer argentina es muy bonita, muy bonita. ¡Anda! ¡Qué chévere! Vengo a hacer unas imitaciones, imitaciones y vengo a hacer algo de humor. Bueno, perfecto. Lo del Puma no se lo crean, o sea, así es. Nacimos en Caracas, soy admirador del Puma. No te preocupes, vos podés expresarte tranquilo. Es tu espacio. No, como los vi que se quedaron petrificados, entonces... No, 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 no. ¡Qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué bonito! Bueno, que te queremos ver. Ok, adelante. ¿Smithers? ¿Quién es ese hombre? Homero Thompson, señor. Ah, no, señor. Es Homero Simpson, uno de los vasallos del sector 7G. Ay, me quiero volver, Chango, ¿dónde estoy? En Coctal en Argentina. Con razón, cuando veo tantas mujeres hermosas, digo, uy, mamacita. Ahora veremos a Ernesto España en Coctal en Argentina. Yo pensé que podría quedarme sin ti y no puedo. Sí, porque no se puede. Es difícil, mi amor, más difícil lo a lo que ha pasado. Estoy llorando en mi habitación. Todo se nubla a mi alrededor. Y yo se fue como un niño pijo. Mi tristeza es fiel y nada más. ¡Ay, qué lástima! Hice el intento. Hice el intento, dijo. Seguí disfrutando la vida. Eso. Chau, chau. Gracias por venir. Gracias por venir.